Hola, esta es la historia de mamá ratona. Había una vez una ratoncita que estaba barriendo al frente de su cuevita. Barría y cantaba, vele que vele que vele, ay vele que vele que va, pero vele que vele que vele, pero vele que vele que va. Y allí estaba ella bailando y cantando y gozando y a su lado estaban sus hijitos, tres ratoncitos redonditos, tiernos, gorditos, hermosísimos. Mamá ratona los contempló, rió y luego dijo, vele que vele que vele, pero vele que vele que va, ay vele que vele que vele. Y pronto se quedó congelada, sin bailar, sin poder cantar, privada por el susto, porque vio venir hacia sus ratoncitos, mirándolos fijamente. Un gato enorme, un gato furioso, con todos los pelos erizados, que avanzaba hacia sus ratoncitos y decía, Mi mamá ratona desesperada empezó a pensar, ay Dios mío, qué puedo hacer, qué puedo hacer para salvarle la vida a mis ratoncitos, para que este gato no se los coma, qué puedo hacer. Y como todo el que busca, mamá ratona encontró una idea, vino a posarse en su cabeza. Y a medida que el gato avanzaba y madullaba muy fuerte, miau, 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 mamá ratona empezó a decirle, con todo su valor de madre. ¡Oh! 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 ¡Rata cajada! El gato echó para atrás, enseguida paralizado por la sorpresa. Nunca había visto una ratona hablando en perro. Y atemorizado, el gato echó para atrás, para atrás, dejó de maullar y desapareció. En ese momento, mamá ratona, satisfecha, orgullosa, victoriosa, cogió su escobita y volvió. ¡Vele, que vele, que vele! ¡Ay, vele, que vele, que va! Pero vele, miró a sus hijitos y les dijo, Queridos ratoncitos míos, hoy han aprendido ustedes una lección muy importante. Ya ven hasta qué punto es bueno en esta vida aprender idiomas extranjeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!